...y el San Peragüero. Entonces me decía, hombre, ¿y por qué no hablamos de Florentino González, que era un constitucionalista que dio clases en Chile y en Argentina? ¿Sí? El Andrés Bello, pero colombiano, Florentino González. Fue a formar abogados de la libertad por allá en el Cono Sur. Y como aquí los únicos que vemos es, nosotros también exportamos constitucionalistas buenos y liberales como ya por ahí. ¿Y el San Peragüero? Le dije, esperen, yo reviso un momento. Me dijo, me encanta Miguel San Peragüero. Porque además de que era un tipo doctrinario en los temas que había que hacerlo, era un empresario. ¿Sí? Ponía la plata, el sudor, el tesón, el capital, el esfuerzo, el liderazgo, donde ponía las ideas. No había que decir, hay que exportar tabaco. Se iba, hacía el monte, organizaba los embarques, miraba el cargamento, preguntaba la financiación, se hacía correspondencia con el que facturaba. Y en medio de un país, mucho más complicado de moverse que el que tenemos hoy. Porque gracias a que se les dio el entusiasmo de mover el tabaco, pudieron empezar a pagarse las carreteras, las mulas, todas las rectificaciones. Porque había gente con grandeza. ¿Quién es Miguel San Peragüero? Entonces, listo, dijimos, entonces, no solo se entusiasmo Gilberto con Miguel San Peragüero, sino me dice, Jorge, ¿sabe qué? Tenemos que hacer una colección. Y la colección se va a llamar Miguel San Peragüero. Yo le dije, uy, a ustedes lo van a recibir muy bien en Guaduas cuando vaya. Y en Onda también, pero es que en Onda ya sabemos, en Guaduas no era tan claro. Miguel San Peragüero se llama la colección. Y nosotros felices, ya tenemos colección. Claro, porque es que las de España se llaman La Antorcha, clásicos de la libertad. Entonces, nosotros, la Unión Editorial de Colombia, ¿cómo le íbamos a poner? Miguel San Peragüero. ¿Sí? Porque tenemos que hablar mucho y mucho, y vamos a hablar mucho, ¿no? De Miguel San Peragüero. O si no, no se explica qué pasó entre 1819 y 1886. ¿Dónde están los empresarios que creyeron en que se podía pensar en grande y sembraron cosas para venderle a los ingleses, a los franceses, a los norteamericanos? Arriesgaron, claro, arriesgaron capital propio y ajeno. Y montaron la historia de lo que después nosotros todos comeríamos. Porque seguimos comiendo el café. Café y petróleo, bueno, y otras cosas que también se producen por otros tipos de empresarios. Pero en general, todo el tema fue pensando que están comprando por fuera. Miguel San Peragüero. Entonces, en ese proceso, me dice Gilberto, ¿saben? Yo creo que esto vale la pena que nos lo haga un historiador económico muy reconocido en este país. Y que conozca muy bien la historia de los San Peragüero. Y yo le dije, mire, usted me está poniendo muchas tareas. Yo vivo en la Ceja, Antioquia. Usted que vive en Bogotá, dígame quién es. Déjese, lo tengo. Se llama Mario Jaramillo. Mario Jaramillo había ya escrito otras biografías de importantes economistas de Colombia. Esteban Jaramillo. Después, por otros vínculos que tiene, el de José María San Per. Y cuando llegamos nosotros, no fuimos nosotros, fue Gilberto a decirle, Mario, usted nos podría escribir para un editorial la primera obra de la colección Miguel San Per. Que va a ser la biografía de Miguel San Per. Él dice, listo. Yo le describo ese libro. Negociamos. Eso fue duro, usted. Imagínese. Esos historiadores son difíciles, oiga. Por un lado, el mío, que es el director editorial. Y por el otro, el que escribía. Mario Jaramillo. Y se escribió este texto. Es un texto muy, muy valioso. Les voy a contar un par de cosas por las que el texto es valioso. Y después vamos al texto. Porque yo, chicanero. El protagonista de hoy es el libro. Pero, ¿por qué es muy importante este texto? Porque hace una cosa que es difícil. Es decir, hablar del hombre, de sus ideas, y de sus ideas en el contexto de la historia de las ideas. Entonces, lo que hace que este sea un libro, además de inspirador, muy útil para el aprendizaje de la historia, es que es un libro de historia del pensamiento económico. No solamente de la historia del pensamiento económico en Colombia, que es uno de los problemas que tenemos en Colombia. Una de las cosas que nosotros tenemos en Colombia, decía Malcolm Viz, los colombianos saben mucho de historia, pero solo saben de historia de Colombia. Entonces, cuando nosotros vemos los temas en Colombia, los descontextualizamos, porque son dos cursos distintos. ¿Sí? Es octavo y es décimo. Chao, no te estoy entendiendo qué me estás diciendo. ¿Cómo así que la historia de la paz entre Francia e Inglaterra es la que inspira a Miguel Samper y el libre cambio? ¿Cómo así que la historia antisecesión de Lincoln y el centralismo prusiano es lo que inspira a Núñez? ¿Qué tiene que ver Lincoln y Bismarck con Núñez? ¿Qué tiene que ver Napoleón con Miguel Samper Agudelo? Entonces, la historia de las ideas nos permite entregar ese proceso. Como un hombre de paz como Miguel Samper Agudelo, la tolerancia es el perfume de la libertad, dijo Miguel Samper Agudelo. Imagínense ustedes hoy, nosotros, yo tengo un libro, yo me voy a escribir otro libro, no lo voy a publicar, no se van a regañar por no publicarlo. Voy a escribir otro libro donde Miguel Samper Agudelo finalmente es presidente. ¿Cuántos de aquí sabían que Miguel Samper ha sido candidato presidencial? Miguel Samper Agudelo fue el candidato presidencial. Yo tengo una novela por escribir que es el metaverso de Colombia en el que Miguel Samper Agudelo gana esas elecciones. Entonces, Panamá no se separa. Panamá no se separa, la primera cosa es que Panamá no se separa. La segunda cosa, Colombia se vuelve centro financiero internacional, núcleo centro exportador de Sudamérica. La historia completamente distinta, el metaverso. Eso lo podemos hacer, si hay que hacerlo, si habrá Amblin con Matar Vampiros, ¿por qué Miguel Samper no puede terminar siendo presidente en una novela histórica? Vamos a construir eso más adelante. De pronto Tiberio la escribe, o algún día no sé cómo la vamos a hacer. Bueno, entonces ahora con ese contexto inicial, me disculpan para tampoco alargarlos mucho, voy a leer unos pedacitos muy breves del texto, para que se entusiasmen y hay cuento entonces lo que vamos a... lo que vamos a ver. Gracias.